Bueno, ha llegado la hora de echar un vistazo a mi siempre activo y para nada abandonado canal de YouTube. Empecemos. Callate pinche puta, vete a la verga. Así es la vida, compa. Achanta tonto. Pudrete basura de mierda. Solo porque tengas una mierda de suscriptores ya te quejas, el anime ya está, el libro ya está, que mierda de Ame has abierto los ojos, cállate mierda. Soy demasiado maduro para este mundo, en cualquier país vende más lo popular y común que las cosas de calidad y con buena escritura deja de ser tan pendejo y creer que vives en un mundo de un sueño, deja de quejarte tanto y si te molesta algo trata de cambiarlo. Le di dislike porque amo a el Ruvius y me gustó su anime a un q se asimilar al sao. Gilipollas. Muchas gracias por hundir mi sueño imbécil. Asf-f-f-f-f-f-f-f-f. Sos un HDP, maldito seas tu imbécil. Están celosos porque sus obras de mierda no salen a la luz. Si tuvieran algo de cerebro sabrían que el Rubius se esforzó muchísimo para alcanzar algo que él quería hacer antes de der youtuber. Y es cierto que su fama le ayudó a conseguirlo pero no todo lo hizo su fama, así que jodanse. Carita feliz. Callate especial. Limitado. Voy insultes a villanos al menos ellos si llegaron donde tú no. Pedazo de... Oye, insulta una vez más al Rubius y te las verás conmigo y con las criaturitas likes y sigues al Rubius Primero, no le he insultado Segundo, ¿quién es Migo? Ah, cierto Migo, es tu mamá Chupenme el pingo a los que critican al Rubius, él solo intenta entretener putos Que mierda me desuscribo Es un pendejo rata Muérete Pero si fueras tú ahí no dices nada además al Rubius, que le va a importar tu puta opinión Y tú haces este vídeo solo para ganar fama que sería peor XD Llevo dos minutos del vídeo y ya se me hace aburrido Dos puntos V El cómic de Rubius no tiene malos argumentos o tonto Él se esfuerza y tú no estás obligado a comprarlo ni nada a ver si lo sabes Si eres un fracasado que no tiene ni 300k seguidores a el Rubius Que no es polémico ni se mete con nadie Y el Rubius es famoso por algo Además el Rubius es del 2018 no de 1990 Hijo ¿De qué cojones estás hablando? Eres una mierda tu voz me caga ojalá Ya se cancele tu canal ya vete a ver si consigues trabajo en vez en esta en Youtube Ya que dices que la economía está mal en tu país Y la neta ya no hagas vídeos de Rubius Para que tengas visitas ya olvida lo mejor Vete a ver si consigues trabajo Tú eres gilipollas virtual Lo animate hasta el fin a él y al Rubius también Vete a la pinche verga pendejo Prefiero villanos pendejo Villanos es el mejor corto del mundo porque no te vas a la chingada Si el Rubius no anima virtual Pero supongo que mágicamente todo va a ir mejor para los cómics españoles ¿Cuándo he dicho yo eso? ¿En qué puñetero momento he dicho yo eso? ¿En qué puñetero momento he dicho yo eso? Tan solo estoy intentando que no se promueva el contenido basura Anda a estudiar una wea que te sirva entonces pao culiao xd ¿Me acabas de retar a una batalla de gallos? Que asco español España Porque hablas por todos A alumnos y dedo famosos o no les gusta el anime Siendo de la parte que sea no me gustó tu vídeo A mi me gusta su serie es asombroso Si te gusta te fijas es hermoso esa serie Uber Rubius trabajo mucho Virtual Hero es lo mejor que he leído Así que si tienes envidia porque el Rubius ha triunfado Y tú no pues te jodes y bailas SSS Weones no es un problema soho de España Este vídeo no está totalmente equivocado Pero si me ha enfocado Ja 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 ya quisieras tener esa oportunidad cabrón Tú nunca en la vida llegarás a ser algo El estreno te cerrará la boca Dos puntos de Mi mami dice que dibujar no es un trabajo Tu madre es una persona horrible por mentir así a su hijo No compartas tu opinión si yo no estoy de acuerdo con ella Porque tanto odio Rubius quiere hacer su anime Pos que lo haga unos lo odiarán y otros lo amaran además en un proyecto interesante Vamos a ver eso a ti te afecta en lo más mínimo No verdad Pues dejale ya de una puta vez pedazo de cabrón Mira que no te quiero insultar porque luego vendrán las típicas personas ¿Eres un niño rata? Pues no Pero la gente como tú me da puto asco O sea Que te da puto asco la gente que pide igualdad de oportunidades Debes de ser una bellísima persona Podrías dar tu opinión sin insultar a los demás Y hacer los vídeos resumiditos Que los alargas a más de los 10 mins Solo para ganar más dinero Puto hipócrita Que te den deja a Rubius no es tu problema Ninguno de sus triunfos Pero si de eso iba el mundo Cuando llega un famoso que dice que está muy mal Pero lo único que busca es fama Hostia que de repente me he vuelto famoso Que de repente me he vuelto Ah no No he dicho nada No he dicho nada Pero mira al comunista de cuarta Rubén se rompió el trasero para llegar donde está Él tiene más que merecido lo que logró En vez de meter excusas Di que los autores de obras underground Busquen la forma de repercutir en los medios Porque rascándose los cojones en casa no van a lograr nada A ver si dejamos el comunismo zaparrastroso detrás Y podemos entender cómo funciona el capitalismo Pintamonas Bueno pues a este comentario solo puedo decir Te falto dar un puto golpe a la mesa y gritar Arriba España Si tu producto fuera bueno alguien te apoyaría Lo poco que te he visto dibujar da pena la verdad En España no se consume cómic Y el poco manga que se consume se ve gratis Por internet Si no hay demanda como quieres que te den dinero En fin Hazte un dibujante talentoso Emigra y genera un currículum decente Y cuando tengas un nombre podrás aspirar a generar un material propio Vete a Japón a ver si es fácil hacerte hueco campeón Pues ajo y agua chato Todos nos jodemos alguna vez Y si te molesta o no lo entiendes pues mira Ya tienes tus visitas y tus dislike No sabes nada del cómic La idea del cómic Infórmate antes amigo Que hablar por hablar sabemos todos Todos aquí sabemos que tus palabras no van a servir para nada Y no porque sea o no fan Aguantaos y seguir adelante Ya bueno tengo una segunda parte enfocándolo un poco mejor Y cubriendo básicamente eso que dices Pero claro supongo que es normal dejar estos comentarios cuando Habla sin informarte Rubius va a sacar el anime en una editorial japonesa Infórmate Bueno bueno un hater aquí de un anime de el Rubius Anda decir esas cosas en otro lado anda Esta gente no sabe lo que soy yo siendo hater ¿verdad? Wow nunca había visto un hater tan hater Más haces acordar a Mexi vergas Esta gente no tiene ni puta idea de lo que soy yo siendo hater ¿verdad? Pensaba que eras Jordi Wild No puedes criticar a un youtuber que te supera por millones de personas Inútil el Rubius Omg Tiene 30 millones de subs y millones de visitas por videos Tú tienes 7000 subs y pocas visitas Así que cierra un poco el orto hijo de puta Tú no estés hablando que ni subs tienes Ah sí Al parecer ahora el número de seguidores dictamina si tienes razón o no Pofcushagan youtubers 2.v los pequeños 2.v Eso es precisamente lo que nadie tiene que hacerse nunca Dios, tíos Hay un tipo que se ha dedicado a dejarme unos 14 mensajes en el vídeo del Rubius Todos como muy locos, sueltos e inconexos No tiene nada que ver ninguno Al parecer si los unes un poco Si vas indagando entre todos ellos Escargando entre todos los comentarios que hay por ahí Rescatándolos un poco Puedes intentar intuir una coherencia detrás Pero esto es acojonante 14 comentarios Si eso no es una puta obsesión chunga que es Subtitulado por Jnkoil